¡Supra Banda! ¡Supra Banda! ¡Es así! ¡Somos la calidad! Todo el mundo quiere dinero, carro de loco y mansión Todo el mundo quiere dinero, carro de loco y mansión Para vivir como rico, vistiendo de Luis Botón Todo el que quiere dinero, aspira a hacerse rico Todo el que quiere dinero, aspira a hacerse rico ¿Por qué no quieren vivir como los monos en los chicos? ¿Por qué no quieren vivir? Más pelado que granalgo mono Julio no se quiere quedar Más pelado que granalgo mono El party no se quiere quedar Más pelado que granalgo mono Ramón no se quiere quedar Más pelado que granalgo mono Y yo no me quiero quedar Como la nargo mono Como te gusta Supra Banda Natural Y diferente Señores tengo un amigo que vive desesperado Señores tengo un amigo que vive desesperado Que por vivir como rico Él siempre vive pelado Que por vivir como rico Él siempre vive pelado Si yo me saco una loto Yo creo que me vuelvo loco Si yo me saco una loto Yo creo que me vuelvo loco Lo que no quiero es vivir Como la narga de un mono Lo que no quiero es vivir Más pelado que era en algún mono Como no no se quiere quedar Como era en algún mono Más pelado que era en algún mono Que París no se quiere quedar Como era en algún mono Y nadie se quiere quedar Como era en algún mono Y yo no me quiero quedar Como era en algún mono ¡Ey! ¡Ey! Si te sientes bien Estas mal ¿Estás bien? ¡Y en Guadalajara! ¡Escucha el swing de su propaganda!